Un falso Mr. Choco, creo que... no sé, pues... Un falso Mr. Choco, what? Un falso Mr. Choco le invitó y aceptó otra vez. Yo no me pongo Mr. Choco, muy raro que me ponga Mr. Choco, digo, para jugar party o algo así. No me pongo ya mucho Mr. Choco. Te está llamando, cucha. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres, huevón? ¿Qué? ¿Qué mierda? Dice que le invites de nuevo, Siderar. Huevón, me llama, pensaba que era mi amiga y es un pato. Me dice, a qué hora juegas, me dice desde el stream. Estás pendejo, huevón. Qué asco, huevón. Oye, yo voy... vamos a mandar nomás, de verdad. No, de... Ya, pues. Vamos, ojalá me salga un buen medio. Te están llamando, cuchito. Sí, huevón, no sé quiénes son. ¡Alócate! Jáblale. ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese sonido, huevón? No sé, huevón. ¿Qué está pasando en mi número? Si alguien pasa mi número, te acuerdo que los baneé, huevón. Mira el pincho. Sí. 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 Sí, ya sé, ese que ya. ¿Quién es Siderar? Dime. ¿Lo puedo banear o no lo puedo banear? Hay un pata que está poniendo mi número. Pon, p, pon control F y pon mi número. Y vas a ver aquí. Hay varios huevos que están poniendo mi número. No quiero contestar, huevón. Mejor voy a pagarlo. Qué espeso. Alócate. ¿Alócate? ¿Alócate? ¿Habla con Sideral? Sideral. Había la chica, cerca de nuestra boca. Quieren saber cuándo vas a venir a acelerar tu deuda, huevón. La otra semana, loco. La otra semana pago todo. Y ahorita estoy así, agujaza. Ah, tu deuda, huevón. No sé qué está pasando. Voy a bañar, ah. Voy a bañar, ah. Tiene 3K, UMI. Mentiroso. Mentiroso eres. Ah? Sí, tiene 3K.